¡Tambora! ¡Tambora! ¡Eso! Me encanta porque viven activados. Bienvenidos aquí a la tarde. Es importante. Gracias, gracias. Se toma un cafecito y un chocolate. Seguro que sí. ¿Cómo le gusta? Un cafecito medio. No, muy oscurito. Un poquito leche. Azulita negra. Ahí está. Calgadito. Mira, tenemos aquí los niños con exigencia. Pero estos que traen aquí eran los que se llamaban son de tambora. Bueno, primero empiecen explicándonos el cambio. Mira, esto fue luego de que sucedieron unas cosas en el pasado. Pero nada, ahora venimos con nueva fuerza. Venimos con más energía. Con lo que es un tambor. Nuestro nuevo tema es la Nubamba. Y cuéntame eso de la Nubamba. Porque también hay un trasunto. Sí, sí. Nubamba. Utilizamos el colito ese famoso de la canción mexicana La Bamba. Y le dimos ese toquecito de nosotros en la estrofa. Él tomaba un poquito más voz, más urbano. Porque el género tropical está evolucionando. Y está buscando caras nuevas, caras jóvenes. Y una música que le guste esa juventud, pero que al igual sea positiva. Y sin salir, claro, está sin salirnos de lo que éramos. Que era siempre tropical. Y Nubamba tiene ese color tropical. Tiene la guitarra que siempre utilizábamos. ¿Y la aceptación del público? ¿Cómo ustedes la sienten? ¿Qué es lo que les hace sentir cada vez que cantan? Ha sido una experiencia súper brutal, como decimos nosotros. De hecho, venimos de un expo de graduando. Estuvimos hoy más temprano. Y la aceptación del público ha sido genial. La gente en los medios también. Impresionante. Cantan las canciones. Las canciones nuevas, las dejamos. Y esa es la gasolina de ustedes. Sí, cada vez que hay un abrazo y un fan, nosotros llenamos de mucha gente para seguir. Mira, hablando de fans, yo tengo a alguien aquí que también es fanática de ustedes. Pase por aquí, Israel. Están muy en luz como tú. Así. Así como King King. Yo te vine al pasillo. Te iba a preguntar ¿En qué size de cepillo tú usabas? ¿En qué cepillo tú usabas? ¿Este? ¿Este? Mira ahí este, vea cómo tú ves el pelo ahí debajo. No, allá va a contar. Ni quiero quitarme el gorro porque eso tú sabes. Para eso se puso el gorrito. Mira que te voy a preguntar que... El size de chancla. El size de chancla. El size de chancla. Mira, ¿cuánto? Es que es el nuevo disco, ¿verdad? Sí, ese es nuestro nuevo single, No Bamba, que lo van a conseguir ya ahora a finales de noviembre. Lo van a conseguir en nuestras páginas. En Instagram, en Twitter, en Facebook, en Nutambora. Lo pueden conseguir por ahí. Mira, pero ya que está Israel aquí, no se pueden ir ustedes sin cantar. No, yo me voy a contar mucho pronto. Sí, estamos este sábado en Mayagüez, en el litoral, en el aniversario de los centroamericanos. ¿Pueden ir para allá con nosotras a bailar la canción? Es Israel. ¿Por qué hay que pagar? Nada, nada, nada. ¡Israel! ¿Pero con quién yo llego a Mayagüez? En Bracón no solo. ¡Ay, mira! Los primeros que no te cobran. Niños, 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 niños. ¿Nosotros cobrarles? Bueno, miren, nos peinan. Sí, yo me peino, pero el perro tío está duro. Mira, ¿cómo es que va a cantarnos algo? Sí. Pero tienen que bailar a los dos mundos para bailar. Si uno baila, se pega, moviendo cadera. La va pa' todo el mundo, bailando pegado, minero. Si uno baila, se pega, moviendo cadera. Siente el ritmo entrando por las pernas. Bam, 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 bam. Aprovecha, mami, ¿qué traigo? Bam, 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 bam. Si uno baila, lo bailo. Bam, 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 bam. Aprovecha, mami, ¿qué traigo? Bam, 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 bam. Oye, yo lo voy a usar de Corita. No, tampoco, una. Eso. Me pongo a usar de Corita, pensaba. ¿Qué? Pero me tiene que poner ropa de esa. No, no, si mira, eso. Le ponemos ropa nueva. Sí, ¿verdad? Gracias, chicos, ya lo saben. No, tampoco. No, no, no. Gracias por ponernos este sabor y cantarnos. Ahora nosotros nos vamos a una pausa, pero no te retires que seguimos aquí.